Vale, bueno, pues continúo con la campaña del Superman Returns. Estoy en la oficina del planeta. Aquí hay, bueno, el edificio del planeta, mejor dicho. ¿Esto qué es? Que hay ahí que es azulado. Un gato. Es un gato que se llama Mr. Spittling o algo así. Sí. 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 Metalo Metalo He dicho que Ese es Metalo y he dicho Cuando he oído que habías vuelto He venido lo He cambiado lo que he podido Ok, que juego de mierda Joder Que escurridor Me puedo cogerlo Me puedo cogerlo de esta forma Y era bien cargando A volar Me puedo cogerlo de esta forma Metalo I'm putting an end to this now, Metalo You're gonna love you do I'm six feet under I'm gonna love you from six feet under I'm gonna go live with you from six feet under Your reign of destruction is over, Metalo Hup I'm a jinn I'm a jowl ¡Suscríbete al canal! 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 Metropolis necesita hacer algo sobre la población de la cintura. Justo enfrente me acaban de salir dos. Me pone para acabar con dos enemigos. Esos motos de edad. No, esto no quiero. Tiro la... Lo otro sí que imagino que sonarmos los... Bueno, en mi barra que está por aquí. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ambulancia. Aquí. El coche patrulla y volcado. Vale. 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 ¿Cómo en estos ciudadanos estos va bien? Porque te suben un poquito de la barra de vida de la ciudad. Entonces cuando acabas en un sitio, de controlar una amenaza pues es bueno, rescatar a los supervientes. Es que digo a los ciudadanos que haya tomados, que haya heridos, que además te los marca, o sea que para eso es de cargarme robots. Quiero hacer el combo a este, el de los mil puños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hola? estaba probando combos, por cierto no 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 por lo menos no 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 pues es todo el rato de hacer este tipo de cosas yo creo que hasta que llega tu experiencia al siguiente nivel que entonces ya pues hay un que ocurre un evento especial Básicamente es esto Esperar a que haya otro incidente Vas, lo resuelves Por el siguiente Así hasta que yo creo que eso Subes de nivel o lo que sea Entonces ocurre algún invento especial Me parece recordar Y me extraña que ahora mismo no me estén dando nada nuevo Vale, ahí Incendio también El incendio ya está yo creo Creo que ahí cuando la barrita Llega a los 3700 puntos Pues para nada Y por aquí había alguna otra cosilla Que ha desaparecido Pero bueno, ahora seguro que me dan alguna otra Además son todas Se van repitiendo Vale No, no, no No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atrúbete! 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 ¡Un aplauso! ¡Face! ¡Superman! ¡Suscríbete! Superman, you are the best no es lo que realmente mola me han salido exclamaciones, voy a mirar una cosa me han salido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.